Gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, vaya gente, quería mostrarles la clase de baño que usaré para mi casa. O sea, la clase de taza de baño, o sea, la de manos. Ya que, pues, gracias, ¿verdad? Una amiga que me recomendó a un albañil, ¿verdad? Entonces, ya que le está haciendo un trabajo a ella, pues, ella habló, digamos, por mí, le contó, ¿verdad? Todo por lo que he pasado para hacer esta casa. Así de que la persona, pues, va a venir, gente, a poner la taza de baño, ¿no? Entonces, quería mostrarles qué tipo de taza de baño usaré, bella gente. Así que nos vamos a ir, bella gente, hacia el rango aquí, miren, para el baño. Yo sacaré la caja y creo que la... Porque es que está en caja, gente, y... O sea, está encajado y también, permítanme, voy a bajar un poquito esto. Un poco más. Creo que hay. Ok, entonces, venía encajado, que yo lo compré en una ferretería, se puede decir, en el Progreso Gutiarta. Entonces, como estuvo encajado, gente, de meses, yo no me fijé que no traía la tapa. Fíjense, entonces, tendría que yo ir al lugar, porque creo que ahí tengo el recibo, ¿no? A decir que, pues, no salió lo que es la tapa y qué puedo hacer en ese caso. No sé, ellos me tienen que, obvio, darlo porque yo pagué, ¿verdad? Entonces, esa clase de baños no es tan barato, ¿no? Entonces, ellos tienen que darme la tapa, ¿verdad? Pero igual se puede mochar, eso va a ser lo bueno, porque yo necesito usarlo, ¿no? Pero les mostraré, ¿verdad?, poner pausa en lo que saco las cajas. Bueno, ya tengo la caja, lo desarmaré, gente, para sacarlo de la caja, gente, y dejarlo ya aquí listo para que la persona, cuando lo deje instalar, a ver si se puede. Bueno, ya tengo la caja, lo desarmaré. Ah, gente, les tengo buena noticia, apareció, gente, la tapa. ¡Guau! Miren, honestamente, gente, guau, se los juro que ante mi Dios, pensé, gente, que no lo traía, ya les voy a mostrar, pero esta es la tapa que venía hasta el fondo. Y yo decía, no puede ser, si yo no pagué estos, valen como unos mil quinientos pensales. Y dije, yo no puede ser, Dios mío, pagué tanto dinero. Y no venía la tapa, así de que, guau, gente, se los juro ante mi Dios que esto no venía. Así que les voy a mostrar, de verdad, gente, miren, esta es la tapa. Ay, Jesús del cielo, Dios, ese es de verdad. Ay, disculpen, gente, aquí, miren, todas esas cajas traje de Estados Unidos, miren, allí está lleno de cosas como que es una tienda de antigüedades que tengo yo acá. Así de que les voy a ir como que mostrando. Ay, disculpen, mi bella gente, pero creo que este trimpié lo voy a poner por acá. Miren, este es el baño, miren, gente. Ese es el tipo de baño que yo usaré, pero para no quiero estarlo como mareando. Pondré pausa, gente, pero de verdad, gracias a Dios, le voy a contar a mi amiga o probablemente el video. Bueno, porque ella vino de Estados Unidos, entonces está en construcción más en su casa, ¿verdad? Así de que aquí está, sea, alabado, mi Dios. Se los juro, pa, el celestial, que pondré pausa, mi gente. Bueno, mi bella gente, ya saqué también el lavamanos, miren que venía acá en su caja, aquí. Venía esa pieza y esta otra pieza venía en su caja. Como les digo, esto yo lo compré, mi gente, casi en los días que después que mi mamá falleció, pues yo seguí con lo de la construcción. Entonces, gente, ese va a ser el lavamanos. Yo no quería un lavamanos de muebles porque ocupan mucho espacio, ¿verdad? Entonces dije yo, no quiero ver, porque los muebles, imagínense, aquí llegan hasta Cive y eso, imagínense, ocupa menos espacio. Y a mí me gustan los lugares, digamos, con espacio, no tan estrecho. Así de que para mí, como les digo, suficiente, pues esta clase de baño. Entonces, ese es el baño, mi gente, y se los digo que estoy contento que apareció la tapa esta, porque solo traía esto, miren, esto va aquí, se lo va a poner ahí adentro, pero yo solo se lo coloqué así porque hasta que lo pongan, creo yo, de que lo ponen bien. Entonces, miren, este es el baño, gente, y ese va a ser el lavamanos, es esa pieza, y eso va a ir montado, no, arriba de allí. Pero ya les digo que esta es la clase, pues, de inodoro que yo usaré. Y está bonito, yo quería algo así porque de las llaves de acá, dije, yo quiero algo moderno, ya que pude, ¿verdad? Como les digo, hay personas que dirán, oh, miren él, ya porque tengo esta casa, hay gente que critica. O sea, cuando tú tienes, te critican, cuando no tienes, te critican. O sea, si tienes casa, critican, si tienes casa buena, y si no tienes, te critican. Y si tienes casa así, sencillita, igual, o sea, la gente no gentila. Pero el caso que uno hay que ir luchando, ¿verdad?, cada día, y me siento, pues, contento de que apareció la tapa, gente, se los juro. Hasta le conté a una mi prima, también mi amiga va a ver, ¿verdad?, la que está en la construcción en su casa, que apareció, ¿verdad? Y esa es la clase de taza de baño, ¿verdad?, que yo usaré. Así que lo saqué para acá, miren, para que cuando el albañil, el muchacho, venga, gente. Fíjense que ese albañil es de aquí, de la aldea de Tiucal, ¿verdad? Entonces, él me contaba que se acuerda, dice, cuando, pues, yo iba al instituto, yo estudiaba con su sobrina, que es muy bonita, una sobrina que tiene de aquí de Tiucal, y estuvimos recordando así, ¿verdad?, es una linda persona y se ve que es una persona honesta, ¿no? Y, como le digo, agradezco yo a cada persona, pues, que ha pasado en que sea por esta casa hacer algo. Y, como le digo, hay personas que tal vez han quedado mal y otras vienen a rescatarte de otra cosa. Pero, yo pienso que este será lo último que haré, mi gente, y creo que él mismo me va a poner la taza de, perdón, él va a poner la taza de baño y el lavamanos, y creo que él, bella gente, me va a poner, ya le voy a, miren que pasé de vuelta aquí mi fuentecita, fíjense, miren, y le puse esa de la Torre Eiffel, y así está una planta muy bonita, que son recuerdos de antigüedades que traje de Estados Unidos, pero, mi gente, él me va a poner el lavamanos, ya le voy a, perdón, gente, yo ando, el lavatraste, ay, disculpen por tanto enrero, ¿no?, pero fue la emoción que he sentido de que encontré la tapa del baño. Él, gente, va a ponerme esto, de una vez le voy a decir que me ponga eso también, porque solo hablé de la taza de baño y el lavamanos, entonces él ya me dio un buen precio, entonces, ya solo que me le agregue esto, porque iban a venir otras personas, pero obvio tienen, están ocupadas y como yo, o sea, me urge, ¿verdad?, agradezco, como le digo, ¿verdad?, las amistades que han venido siempre a ayudarme en algo, pero uno entiende que la gente, pues, a veces está ocupada y no se puede, pero, como miren, ya poniéndome esto y ya me voy a pasar, ya me paso, mi gente, y ya aquí voy a estar viviendo, aquí les voy a estar mostrando videos. Como les digo, mi cocina, gente, es sencilla, no es una cocina lujosa, no, ya no quiero lujos, mi gente, yo a la vez digo, hubiese hecho una casa de campo, una casa de las de antes, para recordar como mi infancia y vivir así recordando, pero Dios sabe por qué, ¿me entienden?, me dio esta clase de casa, solo Él lo sabe, y esto, como les digo, fue gracias a Dios, porque yo, o sea, no, ni en sueños, ¿me entienden?, yo ni en sueños en construir una casa de estas, así que, como les digo, esto, gente, que ustedes miran aquí, es un regalo del Padre Celestial, que Él me lo regaló, ¿me entienden?, y gracias también, ¿verdad?, a ustedes por ver los videos, y yo agradezco mucho, mi bella gente, por tener ese buen corazón en ustedes, ayudar a las personas, y yo agradezco a cada persona que a veces, aquí en los videos, en la esquinita aparece un signo de dólar, y allí la gente entra y le da click, y le dan un dólar, dos dólares, cinco dólares, lo que la gente a veces tiene voluntad, ¿verdad? Y, como les explico, mi gente, todo esto se lo debo a mi Padre Celestial, a mi Dios, porque yo no hubiese podido hacer nada de todo lo que está aquí. Así que quise hacerles este video, mostrándoles, bella gente, que, pues, ya gracias a Dios, miren, lo del cuarto ya lo han visto, así está, tengo allá cosas guardadas, allí, miren, Ah, y lo de las carteras de venta, gente, ahí están las carteras de venta, que, esta, se va al Salvador, este Christian Dior, miren, esta gente la quiere una persona del Salvador, ahí dice Christian Dior París, miren, está súper bonita, así que yo se la aparté, y también, gente, quieren esta Chanel, miren, esta Chanel que ustedes ven aquí, que tiene dos caras, igual se va para El Salvador, esta es en 400 dólares, creo, y esa en 100, es la más barata, no sé si 120 dólares, y de ahí las demás aquí, gente, probable las venda aquí en Guatemala, entonces, creo, bella gente, que las quiero dar, porque, o sea, yo las compré, mi gente, así como esa, allá, como es original, como pueden ver, muy clásica, bonita, entonces, allá se compran hasta en 2000 dólares, 1800, en los pounds, que les dicen, y no dan barato, ahí dan caro, se los digo, porque la gente se avivó, y todo da caro lo de marca, entonces, esa, quiero venderla por venderla, en unos 1000 quetzales, que está barata, cualquier interesada, pueden escribirme en Facebook, si es que me tienen, igual esta, mi gente, es un Louis Vuitton, que creo que se dará en unos 1000, yo por venderlo, voy a dar casi, con dolor de mi corazón, y esta Louis Vuitton, fíjense, que se le quita aquí, miren, ya le voy a quitar aquí, gente, trae como un, de cuero, miren, miren, se le puede desarmar y quitar, miren esto, miren qué bonita la bolsita, es una bolsita, y yo le tengo esas cortinas, para que se mantenga así bonita, miren, miren, tiene esto, entonces, la cartera allá de adentro, es así, miren, uy, que galán hubiese sido, gente, un billete de a 100 dólares, que hubiera tenido ahí guardado, pero era algo de papel, así que está, esa la daré en unos 1000 quetzales, con dolor de mi corazón, pero no puedo, como le digo, no quiero tener estas cosas, para que no traigan recuerdos, entonces, lo que quiero hacer yo, es venderlo, igual, esta tal vez la daré en unos 500 quetzales, miren, así que ya saben, si interesadas ahí escriban, esta como es un vintage, miren, esa en 1000 quetzales, porque es una vintage, esta creo yo que en unos 300 quetzales, esta también en 1000 quetzales, porque es una vintage, miren, es un vintage, una chanel, ahora este Gucci es vintage, miren, Gucci vintage, ese tal vez en unos, ay, es que me da dolor de mi corazón, pero, ya les digo, así las voy a ir vendiendo, y algunas personas se los voy a, ahora esos zapatos son Gucci, que les había dicho, no sé ni dónde está el otro, mi gente, aquí está, miren, ahí dice, miren, Gucci Made in Italy, miren, es de puro cuero, como pueden ver, muy bonito, tal vez los daría gente, en unos 500 quetzales, fíjense, porque yo las compraba, para tenerlos así de, bueno gente, este video se hizo largo, bella gente, cuídense, cuídense bella gente, y gracias, gracias siempre por el apoyo, mi gente, y como les digo, este video se trató, en mostrarles, pues la clase de baño, baño, o sea, taza de baño, que pueden ver, miren, acá mis espaldas, que van a venir a colocar, así de que, primero Dios, colocando, la mano, la taza de baño, y allá, ya me voy a pasar yo, aquí les voy a estar grabando, gente, porque ya es tiempo, ya es tiempo, esperando en Dios, que el muchacho, cualquier de esa tarde, dice que va a venir, y gracias a la amiga, a la bella amiga Lucero, pues que ella, pues siempre me ha querido, gente, igual a su hija, a toda su familia, y a toda la gente, mil gracias, cuídense, y nos vamos a ver, en un próximo video, bendiciones para todos. ¡Gracias!